Hola que tal familia gamers, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi gente, el día de hoy Codmovin metió una nueva ruleta, el cual vamos a ver que es lo que viene, vamos a dar nuestro punto de vista y obviamente nos la vamos a comprar. Si no antes, invitarlos al torneo que estamos organizando este 29 de agosto del presente año, donde habrán 2.500 CP en premios y solo una escuadra se va a poder llevar todo ese CP. Y pues bueno, para participar solo tienen que ir a la descripción, les voy a dejar un link de un video donde verán todo lo que se tiene que hacer para participar en dicho torneo. Vamos a ver un poquito más a detalle lo que es la intro, esta ruleta parece que es como un tipo gladiador, vamos a verlo más a detalle. Vean esa hermosa AK-117, vamos a ver que es lo que viene, viene el personaje Ruin que me gustó demasiado. Y pues como pueden ver, esta ruleta es con una temática de gladiador. Vamos a ver un poquito más a detalle esta ruleta. Pues de recompensa, de primero viene lo que es una Locus con una temática original, no tiene ningún efecto, pero me gusta mucho este diseño original. Al final realmente esos toques azules le dan otra vista a ese Locus, uno de los francotiradores actualmente que hay en el top. Viene lo que es un gesto, vamos a verlo un poquito más a detalle. Ahí está, pegándole a su escudo, levanta la hacha, le vuelve a pegar. Y pues bueno, yo lo veo bastante bien este gesto, vamos a verlo un poquito más a detalle. No de los mejores que hay, pero pues tampoco nada, no está nada mal, me gustó demasiado. Viene lo que es una hacha de combate con el mismo diseño de la Locus, no tiene ningún efecto, pero les vuelvo a repetir, ese diseño original me gusta demasiado. Las cosas un poquito sencillas, pero bien hecha, como esta hacha, me gusta su diseño como de combate. Y pues bueno, no tiene ningún efecto, pero el solo hecho de ser como original, me gusta demasiado esto, sí, me gustaría obtenerlo. Miren lo que es el personaje Ruin, véanlo un poquito más a detalle, como un gladiador, ese armazón, en la parte de atrás esa hacha. En la parte de arriba, como su coleta, me gusta demasiado. No de los mejores que hay en Codmobile, pero sí uno de los mejorcitos que han salido en ruletas. En lo personal me gustó demasiado. Viene lo que es una AK-117 legendaria, como pueden ver tiene efecto como de humo, como algo que le sale ahí azul, que se ve bastante bien. Bien, vamos a ver qué tal se ven unas partidas rank y ya estoy muy ansioso por obtenerla y estarme jugando unas partiditas. Les voy a sacar un gameplay, así que estén ahí al pendiente del canal. Vamos a ver, viene de una mochila, en gustos personales no es de mi agrado, ya que pues es muy bultosa, es color como amarillo y no es algo que muera yo por obtenerlo. Bueno, viene lo que es una tarjeta de vista con diseño, viene ahí el gladiador levantando su hacha y al lado su AK-117 legendaria y pues bueno, se ve bastante bien. Viene lo que es un traje aéreo, vamos a verlo un poquito más a detalle con la misma temática de la hacha y de la locus. Vamos a ver qué tal se ve en una partida VR. Y por último lo que es un amuleto serpentino, esto es como un símbolo del gladiador, pues no se ve muy bien, no es algo que muera yo por obtenerlo, pero pues también sería algo como tenerlo para exclusividad de esa arma. Vamos a ver ahora sí, vamos a girarle a esta ruleta, deseenme mucha suerte, creanme que eso me ayuda mucho y pues bueno, vamos a ver qué nos da con 20 CP. Vamos a ver qué nos da con 20 CP. Nos dio esto con 20 CP, yo lo veo bastante bien, ahí el Nicto bien emocionado ahí con su gesto. Vamos a ver, primera vez que con móvil nos da algo bueno con 20 CP. Ganaste un regalo de la suerte, menos 25 CP. Vamos a ver que esto que yo no, ni siquiera leí la esta. Vamos a ver, ganamos menos 25 CP. Vamos a ver, vamos a ver que nos da con 30 CP. Ahorita les voy a explicar cómo está esta dinámica. Vamos a ver qué tal si nos sale más barata esta ruleta. No lo creo. Por lo que, bueno, vamos a ver, vamos a leer un poquito de esto a detalle. No, 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 no creo que tenga. Nada más me dio el segundo giro con un porciento de CP de descuento. Me hubiera gustado que hubiera sido de los últimos. Nos dio lo que era la hacha de combate. Vamos a ver qué nos da con 80 CP. Vamos a ver, deseenme suerte. Vamos a ver qué nos da. Uy, nos dio el amuleto. Se quedó ahí en la K117. Ya sabemos que Codmobile siempre nos da nuestras violadas. Y, pues, bueno, vamos a ver qué nos da con 210 CP. Vamos, 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 vamos a ver qué nos da con 210 CP. Uy, 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 ¿dónde, dónde? No seas así, Codmobile. Vieron que se quedó en el personaje el arma y ya me lo iba a dar y se movió. Nos dio la tarjeta de vista. No importa, no pasa nada. Vamos a ver qué nos da con 350 CP. Vamos, deseenme suerte. Vamos, 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 vamos a ver qué tal nos dio el traje aéreo. Más que ya sabíamos lo que nos iba a dar Codmobile. Vamos 100% por esa mochila de 560 CP. Vamos a ver qué nos da con 560 CP. Pues, vamos a ver, ahí está la mochila ya hasta hacer qué es lo que me va a dar Codmobile. Pues, bueno, ya viéndola bien, no está tan mal. Vamos a ver qué tal se ve. No soy muy fan de usar mochilas. Vamos a ver qué nos da con 900 CP. Vamos, 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 de M, aunque sea el Locus. ¿Será que me da Locus? Nos dio la hacha. Me gusta esta hacha, se ve bastante bien. Ahí está. Me gusta mucho su diseño. Original, por cierto. Vamos a ver qué nos da con 1400 CP. Uy, 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 se queda en el personaje, se queda, se queda. Uy, uy, ay, no, ya. Eso es una estafa Codmobile. Ya se veía perfectamente que me iba a dar el Locus. Ya no es algo que me sorprenda de Codmobile. Y, pues, bueno, así se ve la Locus. Muy, muy bien. Ahora sí, vámonos con el personaje por 1900 CP. Vamos, vamos, vamos. Viene, viene, viene ese personaje. Ahí está el personaje. Veanlo a detalle. Se ve muy, muy bueno. Ese gladiador. Vamos a ver. Sí, sí me gustó demasiado este personaje. Y, por último, por la AK-117 legendaria, vamos a estar sacando un gameplay de esta hermosa arma. Vean nada más esa hermosura de AK-117. Uy, se ve bastante bien. Y, pues, bueno, mi gente, si llegaste hasta aquí en este video, pues, quiero decirte que hay un sorteo de esta AK-117. Solo tienes que suscribirte al canal y dejar en los comentarios hashtag yo quiero esa ruleta. El ganador lo voy a estar dando en dicho torneo. Así que estar muy pendientes de ese torneo. Y, pues, bueno, ya obtuvimos toda la ruleta. Ahora sí es hora de equiparse todo lo bueno que obtuvimos en esa ruleta. Es el Ruin. Creo que está... El Ruin siempre está... Vamos a ver, vamos a ver el Ruin. Aquí está el Ruin. Nos lo vamos a equipar. Ya tenemos muchos Ruin, pero este es el mejor actualmente. Le vamos a poner su mochila. Como no, vamos a ver qué tal se le ve su mochila a este Ruin. Me gustó demasiado ese Ruin. Vamos a equiparle su AK-117. Vamos a ver dónde está su AK-117. Ya tengo dos AK-117 legendarias. La de fuego esta me gusta demasiado. Esta preferida que tengo en Codmobile. Pues ahí está la arma. Vamos a verla a detalle. ¿Por qué no? Vamos a verla a detalle qué tal se ve. Ve nada más que eso. Vaya arma. Muy bonita. ¿Y qué más ganamos? Le vamos a poner la hacha. ¿Por qué no? Sí, es una muy bonita hacha. Hacha. Vamos a ver si está aquí. Aquí está esta hacha. Muy buena. Ahí está. ¿Qué más de bueno obtuvimos? Pues creo que todo eso fue lo mejor que pudimos obtener. Ah, también obtuvimos lo que es el gesto. Vamos a equipárselo de rápido. Y vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ver. Aquí está. Ando jugando con fuego. Ahí está. Lo vamos a equipar. Ahí está. Vamos a darle de nuevo. Ya con el personaje sí se ve algo rodón. Se ve ya como de guerra. Pues es una ruleta que me gustó. Tal vez le dé un 8 o un 9. Ya que pues obviamente hay ruletas mucho mejores. Y pues bueno. Solo espero les haya gustado el video. De ser así déjenos saber con un hermoso like. Una muy buena suscripción. Créanme que eso me ha ayudado bastante. Y sin más. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!